El Programa de Competitividad Económica de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional busca fortalecer a nueve micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan crecer y exportar sus productos. El Salvador tiene una gran oportunidad en el mercado internacional, que puede significar mayores ingresos para las empresas y agricultores que producen las materias primas y más puestos de trabajo para los salvereños. El programa será ejecutado durante un periodo de 18 meses, con una inversión total de 1.5 millones de dólares. Para ello, USAID firmó una subvención con la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral USAID, que implementa proyectos en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Con este proyecto esperamos que el sector de alimentos y bebidas puedan incrementar en 4.9 millones de dólares en venta y una generación de al menos 375 empleos. El programa fomentará la compra de maquinaria de las empresas y la ampliación de sus instalaciones, además de ayudarlas a cumplir las regulaciones de exportación estipuladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y desarrollar nuevos productos para mercados internos y externos. Nos va a venir a ayudar a fortalecer nuestras capacidades, nuestras destrezas, nuestros conocimientos, para enfrentarnos a un mundo cada vez más complicado. Recientemente, la vicepresidenta Kamala Harris anunció la inyección de más de 1.900 millones de dólares en nuevos compromisos con el sector privado en el Triángulo Norte para crear oportunidades económicas y prevenir la migración. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.